Sobre la suspensión de algunos servicios de Google en dispositivos Huawei, aclaramos lo siguiente. Si tienes un Huawei o estás pensando en comprar uno hoy, no tendrás ningún problema. Los teléfonos Huawei actualmente en uso y aquellos a la venta podrán continuar usando servicios Google como Google Play y Gmail con normalidad. Continuaremos brindando actualizaciones de seguridad y servicios post-venta a todos los teléfonos Huawei existentes. Podrás seguir actualizando las apps de Google y de terceros. Los teléfonos inteligentes de Huawei recibirán parches de seguridad de Google. Si restableces tu teléfono Huawei a la configuración de fábrica, no afectará el uso de servicios Google ni ahora ni en el futuro.